Hola amigo de Carros OK, en este momento estamos recibiendo para la venta esta camioneta Porsche Cayenne Es la versión S fabricada en el 2013 La camioneta ha ido siempre al concesionario de la marca Todos los servicios reportados, salvo el último que se hizo en un taller externo Pero la camioneta está impecable, no tiene golpes, no tiene choques, pueden ver ustedes Esta es la versión que viene en motor de 4.8 de 8 cilindros, es decir la versión de la gama más alta Este vehículo configura 400 caballos de potencia Viene con equipamiento tope de la gama de Porsche El equipamiento incluye este tipo de neumáticos de aro de aleación de 20 pulgadas Neumáticos 275, perfil 45, pueden ver ustedes El estado de conservación de la camioneta es realmente óptimo No tiene golpes, no tiene choques, no tiene ningún inconveniente interno Los sensores funcionan perfectamente Ahora vamos a revisarlos en el momento que ingresemos a la unidad Vean ustedes el estado de conservación de la carrocería La pintura está impecable Esta viene con doble entrada de tubo de escape Este es el doble tubo de escape, tiene sensores de retroceso, pueden ver ustedes La maletera es amplísima Ahí tiene amplio espacio para la maletera Y esta viene con su cobertor de equipaje Dos filas de asientos tapizados en fino cuero Vean ustedes el estado de interno Y esta unidad tiene acá dos opciones para bajar la puerta de la maletera En esta opción la hacemos por tiempos En esta opción de acá se hace por tiempos Ahí baja por tiempos Y en esta otra opción es donde baja totalmente directamente Vamos a ingresar al habitáculo para revisarla internamente Y pueden ustedes verificar los componentes O el equipamiento con el que viene esta unidad Esta unidad Acá tiene El dispositivo donde indica Que tiene un programa para conductores Ahí está el programa de conducción para Para tres personas Ahí pueden ver ustedes donde dice tres Es el programa de conducción para tres personas El vehículo en este momento tiene 57.767 kilómetros de recorrido Viene con la caja auto multitronic De manejo deportivo secuencial Acá tenemos por ejemplo para las opciones Para manejarlo en modo deportivo Tengo en modo normal En modo deportivo Y en modo confortable En donde se modifica el sistema de la suspensión Tiene diferentes opciones de conducción este vehículo La unidad se encuentra impecable Viene equipada con siete bolsas de aire Bolsa de aire de piloto Pueden ver ustedes la bolsa de aire de piloto Airbag En el piloto Tiene la bolsa de aire de copiloto Ahí pueden ver ustedes la bolsa de aire copiloto La bolsa de aire de cortina En la parte delantera Y la bolsa de aire De los costados La bolsa de aire laterales Que en este caso lo trae En esta zona Vamos a revisar acá Acá tienen las bolsas de aire laterales En esa zona viene la bolsa de aire laterales La camioneta como pueden ver ustedes Se encuentra en óptimo estado de conservación general Incluye sunroof Esta unidad Tiene sunroof Y los asientos de cuero Se encuentran en muy buena estado de conservación Tanto el asiento de piloto Como el de copiloto Son eléctricos Ahí vean ustedes El estado de los interiores Que se encuentra En muy buen estado de conservación El vehículo viene con Los parlantes de Bocet Que son característicos Que usa la marca Cualquier persona que quiera comprar la unidad Nos puede ubicar directamente En el Whatsapp 998-24-39-23 Vamos a revisar la parte del motor Amigos Para que vean ustedes El estado de conservación de la unidad La unidad No tiene golpes No tiene choques No le hemos encontrado Que tuviera por ahí Algún golpe Que haya afectado En la estructura de la carrocería La carrocería está En muy buen estado De conservación Sin golpes Sin choques Ahí está el motor 4.8 V8 Vamos a verificar en el otro lado Aquí tenemos por ejemplo En el lado del copiloto También que el vehículo Equipa el asiento Equipa Asiento eléctrico también En esta zona movemos el asiento Ahí ven ustedes Que se está moviendo el asiento Y de esta zona Para atrás lo retrocedemos Viene con sus pisos originales Porsche Estos son los Acá tiene entrada Para el aire acondicionado En la parte posterior Vean ustedes El estado de conservación Realmente es óptimo Al medio El asiento posterior Tiene Esta entrada Para colocar dispositivos Para bebidas Ahí están los otros Parlantes Bocé Y Como pueden ver Ustedes amigos El estado de conservación Es óptimo Impecable Estado de conservación A personas que quieran Comprarlo El precio Se puede negociar Sobre la base De 45 mil dólares Escuchamos Propuestas Bien amigos Los esperamos En encuentra Lo mejor De Carrosok Punto com Arouss Prueba Trabajo